Por falta de protagonistas, cancelan nueva versión de telenovela Rubí. El denominado proyecto Fábrica de Sueños en el que trabaja Televisa desde el año pasado se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la televisora, debido a que no encuentran a las protagonistas idóneas para sus historias y donde ahora se ha preferido cancelar producciones antes que perder tiempo y dinero. Luego de tener varias semanas de retraso, los altos mandos de Televisa decidieron cancelar de manera indefinida las grabaciones de la nueva versión del melodrama Rubí, la cual hiciera célebre la actriz Bárbara Mori, quien compartió créditos con Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli en el año 2004. El motivo principal que motivó el abandono del proyecto fue porque Televisa no encontró dentro de su talento a alguien que pudiera encarar el papel de Rubí dignamente y que lograra así despertar el interés de la telenovela en México, así como en los Estados Unidos principalmente. A pesar de que los encargados de la producción buscaron por todas partes a las posibles protagonistas, ninguna de ellas logró el visto bueno de los altos mandos de la televisora, como lo fue el caso de la actriz Claudia Martín, quien en apariencia cubrió los requisitos, pero que al final se les hizo muy poca cosa por su falta de porte y de personalidad. A ella se sumó Irina Baeva, la cual sin duda pintaba para ser la mejor prospecto para quedarse con el papel de Rubí, pero debido a los problemas personales y amorosos que ha tenido recientemente, sus jefes prefirieron no arriesgarse con ella, pues todavía hay muchas críticas contra su persona, tras verse vista involucrada en el triángulo amoroso entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Desesperados por encontrar a la protagonista perfecta, el llamado recayó en Alejandra Espinosa, a quien la Audiencia Latina de Estados Unidos la conoce por sus participaciones como conductora en programas como La Banda, La Reina de la Canción y El Gordo y la Flaca de la cadena Univision. Aunque Espinosa es guapa y talentosa, el principal problema con ella es que nunca ha actuado en alguna telenovela, además de que en México es prácticamente una desconocida, lo que finalmente la descartó para interpretar a la desafiante Rubí. Finalmente, otra de las candidatas a ocupar la vacante en la nueva versión de Rubí fue la multifacética Camila Soddy, la cual sin duda es muy atractiva, pero que lamentablemente ya es muy mayor para el papel que le tocaría interpretar, pues el personaje de Rubí Pérez Ochoa debe rondar los 25 años. Aunque Camila Soddy aparenta ser menor a la edad que tiene, en realidad, lo cierto es que ella, aunque sigue siendo muy atractiva, no refleja una imagen muy fresca que digamos, además de que es conocida en el medio por ser muy problemática por su actitud prepotente y caprichosa. Ante todas esas aspirantes que no lograron convencer a la cúpula de Televisa, los ejecutivos de la empresa prefirieron cancelar la producción, no sabiéndose hasta el momento si dicha anulación sea meramente temporal o de manera definitiva, por la falta de talento entre sus filas. Gracias. 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 Gracias.